Música Prestad atención a lo que os voy a contar pues ocurrió hace mucho tiempo y algunos lo han olvidado ya Música Pues muy cerca de allí vivía un terrible dragón lo llamaban el dragón Música El do en el pulgar, el re en el índice, el mi en el dedo medio Música ¿Queréis conocer quiénes fueron y escuchar las historias que contaban de princesas, dragones y caballeros? Música 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 Música